A ver si lo conocéis Es en plan de aventura Este, para jugarlo con gente Mola un huevo Pero un huevo, eh No es un estilo Souls No, no es estilo Monster Hunters Es más un estilo Mountain Blade Mountain Blade Mezclado con un Skyrim Barra Assassin's Creed Está guapísimo el juego, eh Mira, 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 mira Hombre, ¿qué tal? Diosa de las croquetas ¿Cómo estás? Y un poco de The Witcher Sí, es un poco de todo Un poco de The Witcher Un poco Skyrim Un poco Mountain Blade Un poco... Assassin's Creed Un poco de todo Es muy rolero este juego Yo por lo que he visto es súper rolero Y se puede jugar en cooperativo Y eres como un mercenario o algo así Mirad cómo se ve, eh Un poco Red Dead A lo mejor Con el mundo abierto ¿Qué te pasa, diosa de las croquetas? ¿Por qué estás pachucha? Estos serán cinemáticas Per Abyss Muy también El combate me recuerda mucho a... Al juego del Señor de los Anillos Mira, mira, mira Qué guapo, tío Increíble, ¿eh? Un todo Pues descansa, por Dios Vete a dormir Si estás malita, ¿sabes? Esto es muy Assassin's Creed, ¿no? La forma de correr y eso O del Shadow of Mordor O sea, el tema de la vista El personaje El cómo se mueve y tal Me recuerda mucho al Shadow of Mordor O Assassin's Creed Ese rollo más La vista y todo ¿Qué pasa, Marty? Oh, qué bonito, tío Ahora lo miro, Rallor Creo que este juego Es para un solo jugador O cooperativo, ¿eh? Hostia Qué guapo, ¿eh? Muy belleza Sale gente gritando Alocada Hay asesinatos Este juego lo tiene todo, ¿eh? Porque me están sacando las mismas imágenes Otra vez O sea, es como que el trailer Te repite escenas Que ya has visto, ¿sabes? Hostia, me han metido doblada como un minuto más de vídeo Para el YouTube Los cabrones Es como si ya me has enseñado esto, cabrón Nada, esto ya es lo mismo, gente Esto es lo mismo ya Bueno Yo lo jugaré también, gente Lo que pasa es que estos juegos a mí me gustan más off stream Entonces Nada, ya me comentaréis si lo vais a jugar vosotros Si os mola el juguete Y nada Vamos a ver alguno más ¡Gracias!